Música Música Amigos con alegría Les cantaré por España Amigos con alegría Les cantaré por España Para la sosteniería Morelita y Chateguara Para la sosteniería Morelita y Chateguara Ay, 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 ay Chateguara lucido Ay, 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 ay Chateguara lucido Al canto es el que de ti Hombre hace yo te olvido Al canto es el que de ti Hombre hace yo te olvido Ay, ay, ay Para mi compadre, profesor Refugio Díaz Allá en Saquetón Sacrada Municipio de Ajuchitrán Progreso de todos Música La Pehuela es resonante Por música y cantadores La Pehuela es resonante Por música y cantadores Tiene muchos comerciantes Hombre doy no trabajadores Tiene muchos comerciantes Hombre doy no trabajadores Ay, 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 ay La Pehuela es lucido Ay, 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 ay La Pehuela es conocido Al canto es el que de ti No creas que yo te olvido Al canto es el que de ti No creas que yo te olvido Ay, ay, ay A la chica de mi gran amigo Carlitos de Terezo A la Pehuela es bonita Guaya Y eso Anden, anden, anden Que bonito, bonito Para ustedes mi gente Ahí está, ahí está el video muchachos Saludos para todos Anden, pues vamos a avanzar Vamos a avanzar A continuar por ahí Con la música Con la música